Hola que tal amigos les doy la bienvenida a la clase número 11 del curso de CMD en esta clase vamos a ver el comando NETSH les mentiría si les digo que domino este comando no lo domino y tampoco lo conozco a 100% pero si les puedo decir que este comando nos sirve para configurar cuestiones de red en nuestro sistema operativo yo lo que hago es utilizar una cheat sheet sobre este comando para ver qué es lo que puedo hacer por ejemplo una de las cosas que puedo hacer es desactivar el firewall de windows incluso puedo agregar reglas al firewall de windows como permitir un programa o denegar un programa para que establezca conexiones también es posible configurar los dns establecer una dirección ip estática y configurar básicamente todo lo que tenga que ver con respecto a la red de nuestro sistema operativo tanto ethernet como firewalls como wireless etcétera yo en este vídeo les voy a enseñar un truco para que puedan ver las claves de los dispositivos wireless a los cuales se han conectado esto es muy interesante porque este tipo de scripts como para deshabilitar el firewall o para ver las claves de alguien que ha almacenado a través del tiempo pues se pueden explotar como vulnerabilidad con una herramienta llamada robert ducky o la versión que tenemos en red text llamada odyssey usb básicamente estos dispositivos son unas usb tienen formas de memorias con la entrada usb 2.0 y en realidad son teclados programables o sea que cuando conectamos el dispositivo a la computadora el sistema operativo lo detecta como un teclado por lo tanto no lo bloquea de ninguna manera y este teclado programable como su nombre lo dice podemos programarle que realice ciertas actividades como presionar windows r y escribir cmd presionar enter escribir ftp abrir una conexión descargar un archivo ejecutar un malware o ejecutar algunos de estos scripts como para desactivar el firewall incluso hay métodos para desactivar algunos antivirus bueno entonces estos comandos que pueden obtener con el sh son explotables con ese robert ducky bueno el truco que les voy a enseñar en esta clase les comentaba que era la opción de ver las contraseñas de sus redes inalámbricas para eso uso el comando net sh y especifico wlan o sea que wireless lan o sea estamos haciendo esto a las interfaces wireless y vamos a ponerle pro show profile para que nos muestre todos los dispositivos a los cuales nos hemos conectado y que tenga algunos de ellos van a tener pues sus contraseñas almacenados otros no por ejemplo este es de aeropuerto suele ser una red abierta por lo tanto no podremos obtener una clave vale entonces yo aquí tengo varios de vallarta plus vallarta plus es una empresa de autobuses con las cuales yo voy a guadalajara de la ciudad de puerto vallarta otras redes como hcs infinitum etcétera pueden tener pues distintas claves ahora el truco es sencillo simplemente ponemos el mismo comando que anteriormente pusimos y ponemos el nombre de la red que queremos sacar su contraseña y por ejemplo voy a poner esta de aquí que es la de vallarta plus obviamente como hay espacios en el nombre hay que ponerlo entre comillas dobles y posteriormente poner key es igual a clear y esto nos va a mostrar información de la red y entre ellas pues la clave wifi que vamos a verlo por aquí dice que es una clave ausente por lo tanto está abierta bueno vamos a intentar con este de aquí es un infinitum y bueno aquí tenemos la clave de este infinitum que no recuerdo de dónde es espero no estar quemando a nadie por ahí y también este de poco phone este pertenece a mí es cuando he montado redes en mi dispositivo móvil y la cual yo recuerdo que la contraseña era del 1 al 9 o del 1 al 10 y efectivamente es del 1 al 9 finalmente vamos a probar con una más en este caso este viajero frecuente es una red que está en las instalaciones de vallarta plus en guadalajara y básicamente lo que quiero ver es si es la contraseña que yo recuerdo que era la del arte de viajar así que ingresamos y si aquí tenemos la clave el arte de viajar entonces básicamente podemos ver con este comando las claves que se han almacenado en nuestro dispositivo y podríamos explotar esto con algún malware o explotarlo con una odiseo usb o varias técnicas siempre y cuando tengamos acceso a una línea de comandos tanto local físicamente o remotamente bueno eso es todo por esta clase espero les haya gustado nos vemos en un próximo vídeo que nos vemos en un próximo vídeo